Real Madrid-Manchester City. Resumen, resultado y goles. Champions League marca 10 minutos trágicos le pueden costar al Real Madrid la Champions y media temporada. El gol de Isco puso la felicidad en el Bernabéu, pero un bajón de intensidad blanco dio vida al equipo de Guardiola. Felicidad en el City ante un Bernabéu que no es capaz de reaccionar. Encaró Sterling a Carvajal, fue al suelo el lateral y le derriba. Este era el peligro del partido, de las llegadas del City, porque el 1-1 no es buen resultado. Le pone las manos en la espalda y el capitán blanco se deja caer al notar el contacto. La primera de Bale, pase en profundidad de Mendy, la deja correr el Gales y chuta, aunque la zaga le bloqueó del disparo. Se echa Isco a la izquierda, se quedan en punta a Bale y Benzema. Se marcha Vinicius con un buen partido a sus espaldas, y entra Gareth Bale en el Real Madrid. Que ve UE en la jugada de Carvajal, pero su pase fue cortado en el último momento. Sigue pidiendo Vinicius balones largos, hace desmarques y quiere que le encuentren, pero el partido pide algo más de calma. No sale el Madrid de atrás, necesita cambios el equipo de Zidane. Encontró el Madrid el gol en el momento en el que peor lo estaba pasando. Pérdida de balón de Rodri, sale a toda velocidad Vinicius, se come a Walker y ve a la perfección a Isco, que la controla y define por bajo. Balón larguísimo a la espalda de los centrales, la baja de V.I.I.I.C. y hoy chuta rápido cruzado pero qué mano ha sacado curto y 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 s. Qué bueno es el argelino, vaya roto le hizo a Mendy, la estrelló en en el belga. Despejó el Madrid que quería salir a la contra pero cometió, falta Vinicius sobre Marez. Otro saque larguísimo de Ederson, ya no le gusta a Guardiola tanto pelotazo, le dice a su portero que se calme. Buscaron Marez y Bernardo complicarle la vida a Casemiro y casi lo logran. Y el Madrid gana la posesión en este primer tiempo, 53% por el 47% del City. Y ahora queda por ver qué tienen pensado para cambiar las estrategias en el descanso los dos entrenadores. Le quiso buscar un lío el portugués, que tiene una calidad.